Andrea A.S.M.H.R. Hey killmanitos y manitas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bueno, en esta ocasión, como ya habrás visto en el título Título, 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 título del video Después de mucho tiempo, en realidad sí fue mucho Voy a volver a hacerles un videíto con sonidos de ropa Ropa, 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 ropa O scratching, 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 scratching Yo sé que a varias personitas de aquí les encanta el sonido de la ropa Y pues nada amorcitos, espero que el videíto les guste mucho Mucho, 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 mucho Y que les relaje un montón Un montón, un montón, un montón Un montón, un montón Y sin más que decir Vamos a comenzar Ok, manitos y manitas Empezamos por este outfit Que es con uno de mis suéteres favoritos Me lo compré en navidad Y me encanta porque no es muy caluroso Realmente es muy cómodo, está ligerito, pero pues si hace frío, si te atapa Este suéter Yo me lo había puesto la primera vez que me lo puse Si me siguen en Instagram Habrán visto que me lo puse con una falda Pero no me encantó porque como es un suéter Como crop top Que deja, pues descubierto esta parte de acá No me encantó con la falda Porque a mí no me gusta como que Enseñar pancita y piernas O enseñar la pancita o enseñarles Por eso esa opción de outfit que está en mi Instagram Por si no la han visto No me encanta, quizás en las fotos me gustó Pero como para salir un día normal No sería mi favorito Y en especial porque tengo las piernas muy delgadas Entonces como que no me encantó Y por eso decidí agregarle estos mom jeans En lugar de la falda Que pues hace como el efecto de De tener las piernas grandes Siento que se ve mucho mejor así Lo único que no me encanta es que este pantalón me queda ya un poquito grande Pero pues nada, quedan unas pincitas por aquí O cinturón pues no puedan arreglarlos En realidad no es mucho Pero pues como sabemos estos pantalones pues son así Como para que se vean grandotes Como si no fueran de nuestra talla Entonces voy a buscar la foto Que les digo que fue con una palabra pues no me encantó Por el hecho Te les digo que es O enseñas las piernas o enseñas la pancita Que por cierto hubo varias personitas que me preguntaron en donde compré la falda y el suéter Y bueno ambos los compré en Shaza Creo que ya se llama Shaza En navidad La falda es esta Esta también me quedó un poquito grande Pero no había talla extra chica Únicamente había chica Y pues bueno Se baja un poquito justamente por eso Porque mi idea era que quedaran así como pegaditos Pero se me baja Entonces por eso se descubre la panza Y no me encanta Pero si Esta es la faldita Algo que me encantó es que ustedes la ven Y es como tal una falda ¿Se dan cuenta? Una falda normal Una falda normal Pero por la parte de abajo tiene un short Entonces eso hace que la falda esté pues más cómoda Porque pues nos sentimos seguros Es un short Pero por afuera pues no se ve Porque ven que hay unos que son faldas short Que se nota El short en la parte de atrás Y con esta falda no O sea es literalmente una falda Lo único que me pareció raro no sé jamás me había pasado con esta falda Fue que pues ya me de cuenta yo la compré Y tenía el olor peculiar de la ropa nueva no Bueno Pues se me ocurre lavarla Normal con jabón de ropa Ponerle su aviter La seque como normalmente en el sol Y pues ya cuando se secó Pues obviamente al doblarla me di cuenta Que había agarrado un olor extraño Pero no sé como describírselos Me huele más o menos No sé si ustedes hayan olido Unas bolitas que utilizan como para que no haya bolillas en la ropa Y no se la coman por en la madera Me acuerdo que cuando estaba más chica Mi papá compraba mucho de esas bolitas Porque teníamos muebles de madera Entonces pues ahí sabemos que se hacen las bolillas Y hacen hoyitos a la ropa Entonces compraba esas bolitas Justamente a esas bolitas Cuele la falda Como les digo No sé si me explico en el olor Pero es un olor desagradable Y no sé sinceramente por qué pasó No la he vuelto a lavar desde la vez que les digo Porque no la he utilizado La voy a lavar Y si no se le quita Pues voy a investigar por qué pasó O a qué se debe el olor Que realmente es muy extraño Nunca me había pasado Con ninguna ropa No sé si de pronto será la mezclilla que utilizaron O que no se secó bien Pero es raro Es bastante raro el aroma Este es un vestido Rojo Yo nunca había tenido vestidos rojos En general Ropa de color rojo Casi no tengo Pero me gustó La tienda Perdón Es que me confundo si es Shaza o Sasha Pero ya es Shaza Y este lo compré También para unas fotos Que me hice con una bolsita Que me mandaron Lo único que no me encantó este vestido Es que A donde cuenta Para ajustarlo Está en la parte de aquí Justo debajo del pecho Ni siquiera en la cintura Es como aquí Entonces Siento que me hace ver demasiado ancha Y no me encantó O sea me gustaría que fuera más apretado Pero como de esta parte Para que se viera Un poquito mejor la figura O sea que no fuera aquí Sino más abajo Y se pudiera ver un poquito Más ajustado No sé si me entienden Yo creo que si me estoy explicando Que el ajuste fuera O más ancho O más abajo Estas son Pues las fotos Que me tomen con el vestido Sinceramente no siento Que me hagan ver muy gordita Pero tampoco siento Que hagan forma Usa el vestido como tal Como que no da forma Quizás de atrás Es diferente Pero lo de frente Si no me encantó De pronto De pronto siento Que no es la mejor inversión De ropa que he hecho Porque solamente me lo he puesto Dos veces Una fue en el trabajo Y la otra para las fotos Y ya No hay más Porque no me encanta Como les digo El hecho de que no te hace forma Que van a decir Ay la que no tiene forma La estufa no les juro Que es nada más como esto O sea si esto lo hubieran hecho Más ancho O un poquito más abajo Como que el vestido tendría Pues manera De hacerte la forma Más bonita Este sinceramente Es uno de mis Outfits favoritos Porque es muy básico Es negro Es con esta Playera de manga larga Que esta cuando me la pongo Me preguntan mucho ¿Dónde la compré? La compré en H&M No sé por qué Pues es muy básica Supongo que quizás Por el cuello Que es como de una camisa No como una playerita De las que nos ponían Cuando éramos chiquitas Que tenían un hueñito Y esto por aquí Pero me gusta mucho Y esta Normalmente la uso con Patalón Yo sea de mezclilla A unos leggings Cansa mucho Combinarla con este legging Que Me parece que ya tiene Mucho tiempo conmigo Porque de hecho En un video que hice de outfits Yo se los mostré Que me puse este Con una playera blanca amarrada Si no me recuerdo Y una chamarra de mezclilla Pues estos leyes Me encantan Porque El hecho de que tenga Las florecitas Como que hace El efecto De que los muslos Se vean más grandes Como les digo Mis piernas son delgadas Entonces Entonces Esto como que Les da un efecto diferente Se ven más grandes Y me gusta Incluso en la parte de atrás Pareciera como si tuviera mucho Trasero Muy grande Como más redondito Pero No sé Si se lleva A las flores O a la forma Porque es un legging Acampanado Amarcitos Me subí un banco Para que lo puedan ver mejor Lo que les digo Que es como No sé Yo siento que son las flores O De pronto Sí Que es acampanado Me sigo de la parte de abajo Es ancho Y si hace como ese efecto No sé Que me gusta mucho ponérmelo Y no he encontrado Algunos leggings Que se le parezcan Les voy a enseñar De Un poquito De lo que les digo Que es como el efecto De si tuviera Pues Trasero Tampoco les voy a decir Que estoy toda plana Pero Pues no soy muy Ah Cómo explicarlo Muy Pues sí Soy una persona muy grande En específico De esta parte de acá abajo Este Outfit Con los ojos cerrados Podría decir Que es uno de mis favoritos Me encanta Eh Lo he repetido Muchísimas veces En muchísimas ocasiones Porque me gusta mucho Es como muy básico Pero se ve bonito Y me encanta Ah Y pues al final de cuentas La ropa es para eso No hombrecito Es para usarse Las veces que sean necesarios Obviamente Ya cuando esté Todo roto O muy gastado Pues bueno Ok Ya merece que lo desechemos Pero mientras no Pues yo lo voy a seguir usando Porque me encanta Me gusta mucho Y en general Como que la ropa negra Me hace sentir muy cómoda Quizás también Por el hecho De que es negra A mi me gusta mucho La ropa negra Quizás porque me hace sentir Como más estilizada Muy cómoda Me gusta mucho Me gusta mucho Y bueno Manitos Y manitas Hasta acá voy a dejar el videito Del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho 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 Y que te haya relajado Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Y lo más importante Suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Y activar la campanita De notificación No te pierdas Ninguno 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 De mis videos De mis videos Y pues nada amorcitos Nos vemos en un siguiente video Los quiero Las quiero Las quiero Bye No te pierdas No te pierdas